Bienvenidos a este, su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. Hoy transmitimos desde el Mirador de Chivatá, ubicado a 10 minutos de la ciudad de Tunja. Iniciamos nuestra ronda informativa con la propuesta que hace el ingeniero Carlos Andrés Amaya de modificar el sistema general de participaciones con el fin de dar soluciones reales y profundas al paro nacional del Magisterio y, asimismo, la difícil situación que atraviesan las regiones a nivel económico. Miremos su propuesta. Hacemos un llamado desde Boyacá al Gobierno Nacional para que convoque una mesa inmediatamente con el Congreso de la República, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación, con FECODE, con los gobernadores y alcaldes para encontrarle una salida e iniciar una reforma estructural al sistema general de participación, una reforma constitucional que permita solucionar de una vez por todas el problema del desfinanciamiento de la educación superior. El problema es que hoy Colombia tiene desfinanciada la educación. Los problemas del país los resolvemos entre todos y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que demos una discusión de fondo del sistema general de participación. Continuamos nuestra misión con tres importantes resultados que alcanzó nuestro gobernador en una reunión que sostuvo con el INVIAS esta semana. Más de 7 mil millones de pesos se ahorrarán con el comodato de cuatro puentes vehiculares y peatonales, los cuales estarán ubicados en diferentes vías del departamento de Boyacá. El objetivo es clarísimo, garantizar la movilidad de miles de boyacenses y de sus productos agrícolas en este, el año del campo. El gobernador de Boyacá también logró que el INVIAS le otorgara un permiso de intervención para continuar con las obras que se vienen desarrollando en la avenida Circunvalar en Duitama, más exactamente en la Glorieta San José. También se logró que el INVIAS ejecutara la interventoría adicional por las obras del contrato plan por un valor de 1.200 millones de pesos. Muy bien por Boyacá. Si sumamos todas estas tres cosas, cuando se hagan realidad, podemos estar hablando de un ahorro facilito para el departamento de unos 10 mil a 14 mil millones de pesos. Durante toda esta semana, el departamento de Boyacá lamentó profundamente el caso de feminicidio ocurrido en Tunja. El gobernador y la administración a cargo rechazan esta clase de violencia en contra de la mujer y redoblarán esfuerzos para que estos casos no tengan lugar en nuestro departamento. En contra de todos los feminicidios que han ocurrido en este departamento durante este año, son más o menos entre 5 y 6 feminicidios ocurridos en los municipios de Saboyá, Chitaraque, Tunja, Duitama, Puerto Boyacá, pero también manifestamos de manera contundente un rechazo contra toda la violencia, contra la mujer que pasa en este departamento. La gobernación de Boyacá, preocupada por la difícil situación que atraviesan nuestros campesinos, productores de leche y queso, debido al aumento de contrabando de este producto, hace un llamado muy especial para que toda la comunidad apoye la industria lechera local. Hoy la problemática que aqueja a los productores boyacenses es el considerable aumento del contrabando de quesos y algunos derivados lácteos que ingresan al país y al departamento desde Venezuela. Estamos invitando a todos los boyacenses y a todos los colombianos que compremos queso no solo pensando en el precio, sino que se compre ese queso por la calidad del producto que cumpla con el registro INVIMA, con su etiquetado, y así estamos apoyando a todos los ganaderos, productores de leche del departamento y del país. El contrabando afecta directamente a los campesinos y a los empresarios boyacenses. Hoy Boyacá cuenta con 3.000 empleos directos en el sector y 5.000 indirectos. Algunos de estos empleos estarían en riesgo porque se está dejando de recibir aproximadamente 3.000 millones de pesos al mes. Se mejora el servicio médico en el norte de Boyacá, gracias a las obras entregadas de adecuación y remodelación en el centro de salud del municipio de Sativasur, por un valor de 700 millones de pesos. 1.500 habitantes de Sativasur y eventualmente de municipios aledaños ya cuentan con servicio médico producto de las obras de adecuación del centro de salud municipal que adelantó la gobernación de Boyacá. El alcalde de la población, José Abel Nova, exaltó el esfuerzo del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez con la inversión económica en la unidad básica de atención. Realmente es una obra renovada, una obra muy perfecta. Nos sentimos muy complacidos de haber sido privilegiados por este proyecto para beneficio de todos los sativasureños. Para la señora Flor, residente en el municipio, gracias al gobernador de Boyacá, se puede tener buena atención médica. Muchísimo, muchísimo. Hemos tenido unos buenos médicos, unas buenas enfermeras, todos los auxiliares son muy buenos, nos reciben con buen modo, nos atienden y tenemos lo mejor. Conozca al primer boyacense que hace un aporte voluntario a las obras del Bicentenario. Este hecho demuestra el apoyo y la confianza que tienen los contribuyentes en el gobierno de Carlos Amaya. Él es Edgar Ríos Chaparro, el primer contribuyente que realizó un aporte económico voluntario. Lo hizo porque quiere aportar un granito de arena para, entre todos, sacar adelante del departamento de Boyacá. Siempre he querido aportar en obras buenas. Creo en mí, creo en mi familia y creo en mi departamento, que es lo importante. Siempre he hecho aportes a las nobles y justas causas. A mis amigos, paisanos, que se motiven, que crean en nosotros, creamos en nosotros mismos, creamos en la gobernación, en los entes administrativos. O sea, démosle la mano para que todos nos beneficiemos y todos ganemos. El objetivo es que muchos boyacenses se sumen a esta noble causa porque juntos sumamos. Agradecer que haya inspirado a nueve personas más que en el departamento también ya ha realizado su aporte voluntario. Y queremos que inspire a la totalidad de las personas que habitan nuestro departamento y que lo visitan para que de esta manera podamos ampliar los recursos que nos permiten ejecutar todas aquellas acciones que realizan los derechos de los y las boyacenses, principalmente los que están en Ciernes. Los bancos encontrarán la posibilidad de hacer este aporte voluntario o hasta que le anuncien al cajero que tienen ese interés en los bancos de vivienda, agrario, occidente, bueno, en fin. Y esperamos que este caudal de recursos se amplíe y que podamos seguir agradeciéndoles de corazón su compromiso con el departamento. Villa de Leyva entra en la prestigiosa lista de destinos turísticos sostenibles certificados en Colombia. Son ocho los municipios que cuentan con esta honorable distinción. El Centro Histórico de Villa de Leyva fue certificado como destino turístico sostenible, convirtiéndose en el octavo destino del país en recibirlo por parte del ICONTEC bajo la norma técnica sectorial de turismo sostenible 001-1. Esto nos permite, primero, que el departamento de Boyacá consolide un atractivo a nivel nacional, a nivel internacional. Esta certificación permite que miles, millones de extranjeros en el mundo visiten el departamento de Boyacá. Para el caso particular de Villa de Leyva, la certificación como destino turístico sostenible le garantiza a la comunidad local, así como a los turistas nacionales e internacionales, disfrutar de un destino en el cual la preservación del medio ambiente, el respeto sociocultural y el crecimiento económico se desarrollan de manera equilibrada a la hora de hacer turismo. ¿Sabía usted que en el municipio de Boyacá hay un sendero ecológico con aroma a café? Rodolfo González Prieto hizo este recorrido, que se ha vuelto un destino imperdible para todos los turistas del mundo. Un camino real en Guayatá, Boyacá, se convirtió en sendero ecológico. Al recorrido por los verdes paisajes y vegetación como en cenillos, cucharo y laurel, se suma la posibilidad de conocer de cerca las costumbres y oficios de los habitantes vecinos del recorrido. Es muy bonito vivir cerca el sendero porque veo uno personal que baja o entró para arriba o para abajo, uno se destrae. A veces yo me asiento aquí y veo cruzar personal. Esa es una destraición para uno. Es interesante por lo turístico, porque todos los que vienen pasan por ahí. Y por la buena vista que se ve tanto para Somondruco como para Manta, Guateca. Hoy lo recorren los estudiantes y también turistas de todas partes, que disfrutan la vista de los municipios vecinos sobre la cordillera oriental. A mí me gusta este sendero porque refleja la naturaleza que tiene nuestro municipio, porque está bien protegida y representa mucho. El sendero ecológico Esplendor Guayatuno, como se llama, termina con cierto aroma a café, porque al final de este se encuentran cultivos de esta planta. Hasta el municipio de Ramiriquí llegó la Agencia Nacional de Tierras para convertir en propietarios a 176 boyacenses. Esta es la cifra que destacamos en la semana. En su cuenta de Twitter, arroba Carlos Amaya R., el gobernador mostró su alegría al recibir la condecoración por los esfuerzos de su administración en la comercialización del departamento. A través de la red social expresó. Recibo con inmensa gratitud orden al mérito de Camacol en la versión número 38 del Congreso Hemisférico. El mundo cree en Boyacá y en sus empresarios. También habló sobre la instalación del decreto de funciones para el MIAS, modelo integral de atención en salud que mejorará las condiciones y el servicio que reciben los boyacenses. Este es el gran equipo que dedicará sus días al bienestar de nuestras familias en Boyacá, con modelo integral de atención en salud. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que toda la información la encuentra en la página web de la Gobernación de Boyacá, www.boyacá.gov.co. Síganos también en todas nuestras redes sociales y esté al tanto de todo lo que pasa en nuestro departamento. No olviden nuestra próxima cita cada semana. Hasta entonces.